¡Cantinero! Sírvame dos cervezas, que quiero cantarles el borracho, pero que me acompañen los waltzes. ¿O dónde dicen borracho? Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. ¿O dónde dicen borracho? Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. ¡Cantinero! Sírvame dos cervezas, que quiero. ¡Cantinero! Sírvame dos cervezas, que quiero cantarles el borracho, te quiero. ¡Cantinero! Sírvame dos cervezas, que quiero. ¡Cantinero! Sírvame dos cervezas, que quiero. ¿O dónde dicen borracho? Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. ¿O dónde dicen borracho? Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. Borracho es mi socio, eso me importa por mí, yo soy borracho, te quiero. Borracho es mi socio, eso me importa por mí. Borracho es mi socio, eso me importa por mí.